Desde el año anterior rige la resolución 2184, la cual establece un nuevo Código Nacional de Colores para la disposición final de los residuos, es decir, las basuras, y la cual también aplica para el municipio de Sonzón. La resolución 2184 de 2019, dada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece el formato único nacional para la presentación del programa de uso racional de bolsas plásticas. Ya no van a ser los convencionales, que primero era el gris, el azul, el verde, ya cambiaron con esta resolución 2184 y ya va a ser blanco, verde y negro. Evidentemente el Ministerio del Medio Ambiente detectó que va a ser muchísimo más fácil separar desde nuestras casas, desde nuestros puntos comerciales, desde nuestras unidades productivas, y ya no va a haber excusa para no hacerlo. Entonces va a ser súper fácil. Por ejemplo, en el blanco se va a depositar absolutamente todo lo que es reciclable. Entonces va a ir el cartón, el vidrio, el metal, el archivo que conocemos, todo obviamente pues en buenas condiciones, que no esté mojado, que no esté untado de restos de comida. Ahí va a ir todo, todo, todo en el contenedor blanco, todo el tema reciclable. En el contenedor verde va a ir todo lo que llamamos y conocemos como orgánico, todos los restos de comida que se generan en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros establecimientos comerciales, y los restos de compostaje y todo este tipo de cosas. Y en el contenedor negro, como los inservibles, ¿cierto? Entonces van a ir los papeles del baño, los pañales, las toallas higiénicas, papeles metalizados, icopor, desechables y todos los alimentos que estén contaminados con comida en la bolsa negra. Aunque se establecen sanciones para quienes infrinjan esta nueva norma, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Municipal, se habla por ahora de brindar pedagogía a los habitantes del municipio. La idea es empezar a dar a conocer, ¿cierto? Porque todo cambio va a generar de pronto algún tipo de alteración en otro sentido, ¿cierto? La idea es dar a conocer la nueva resolución, empezar a impartirla por todas las unidades productivas, por el sector comercio, por las grandes empresas que tiene nuestro municipio, restaurantes, hoteles y todos esos quienes están obligados a cumplir, todos estamos obligados a cumplirla, a hacerla, pero todos no tenemos las mismas capacidades. Pero estas empresas definitivamente lo deben de cumplir y deben de empezar a implementarlo desde sus entidades. La idea es que conozcan el código, ¿cierto? Y a partir de eso que empiecen a hacer lo correspondiente para implementarlo. Cuando hablamos de implementarlo, de pronto desde nuestros domicilios, desde nuestras casas, de pronto va a generar un poquito de controversia, porque entonces la gente va a decir, bueno, entonces tenemos que comprar bolsas de esos colores, tenemos que separar, va a ser a medida de nuestras capacidades. Lo he dicho y he sido muy reiterativa con esto y es que lo tenemos que hacer a conciencia y separarlo de esa manera desde nuestras casas. Ya pues me imagino que la empresa de servicios públicos y también de acuerdo al plan de gestión integral de residuos sólidos que está previo a actualizarse, se determinará entonces cómo se empezará a implementar ya a nivel local en zona urbana y zorranural de nuestro municipio este nuevo código, esta nueva resolución. Para las empresas e instituciones del municipio que requieran más información o cómo aplicar correctamente este nuevo código de colores para la disposición final de residuos, se pueden acercar a Sarima con el área de educación ambiental y obtendrán mayor información.